La diócesis de Córdoba en España ha inaugurado el año jubilar por los 450 años de la muerte de San Juan de Ávila. Se celebrará hasta el próximo 31 de mayo de 2020. El cardenal Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, viajaron hasta Montilla, donde está su tumba. El alcalde de la ciudad los guió por los lugares donde estuvo San Juan de Ávila y celebraron misa en la basílica. Este año también se cumple en 150 años de la beatificación del que era conocido como el apóstol de Andalucía y 50 de su canonización. Con el jubileo, la diócesis de Córdoba quiere dirigirse tanto a los cristianos como a los que se encuentran distantes en la fe y desean regresar a la vida cristiana. San Juan de Ávila dedicó su vida a la formación y evangelización. Recorrió cientos de pueblos de la zona, fundó seminarios, colegios y puso en marcha la Universidad de Baeza. Pasó sus últimos años en Montilla, en cuya basílica de la encarnación se venera su sepulcro.